Miren, ya me tengo que ir, si no, no llego. Hemos el lunes, nada más contestar ayer una pregunta sobre si se estaba importando petróleo crudo, en definitiva es no estamos importando petróleo crudo. El dato que se dio fue equivocado, el dato que se publicó en la prensa no corresponde a la realidad. Cuando recibimos el gobierno, la administración pasada tenía comprados alrededor de 300 mil barriles, pero eso fue al inicio, que hasta aquí lo plantee de que era el colmo, de que por primera vez en muchos años, lo cual demostraba que la llamada reforma energética fue un rotundo fracaso, por primera vez en muchos años, después de la expropiación petrolera, se había llegado a comprar petróleo crudo para las refinerías y dimos la orden terminante de que eso no volviera a suceder. Y ahora, afortunadamente, ya se estabilizó la producción de petróleo, que se estaba cayendo, que venía en picada desde hace 14 años, porque padecimos de administraciones ineficientes y corruptas. El neoliberalismo tiene ese distintivo, la corrupción es como el conservadurismo, son muy corruptos. Entonces, lo aclaro para que no quede ninguna duda, porque ayer se nos preguntó sobre eso, hoy se va a entregar un informe al respecto, para que tengamos todos los elementos. ¡Gracias!